Vamos ahora sí con información en vivo con nuestro compañero Adrián Pérez que se encuentra en la ciudad de Trujillo 1 y 12 de la tarde. Adrián cuéntanos qué es lo que sucede. Buenas tardes Armando, buenas tardes para todos los seguidores de Sol TV. Nos enlazamos en vivo desde el interior de la Universidad Nacional de Trujillo. Vamos a conversar con el Secretario General del Sindicato de Docentes Unificados de esta Casa Superior de Estudios para conocer cuáles son las últimas novedades con respecto a la huelga de docentes que ya va para los dos meses, ¿verdad profesor? Buenas tardes. Buenas tardes amigos de Sol TV. Así efectivamente estamos cumpliendo ya justamente hoy día ya los 50 días de huelga. Entonces, como tú dices, hemos estado nuevamente en conversación con el Poder Ejecutivo. El día martes hemos recibido una propuesta del Ministro de Economía, hubo una reunión con miembros de la FENDU, en donde nos han dado la propuesta. Le hemos evaluado los secretarios generales, el día salvo en la Asamblea Nacional de Delegados, en donde nosotros hemos saludado esta propuesta, que digamos ha sido evaluada, como te repito, pero nosotros hemos ratificado continuando la huelga hasta que esa propuesta sea incorporada al dictamen final del proyecto de ley de presupuesto del próximo año. Por respecto a esta propuesta que hubo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿en cuánto incremento presupuestal consiste específicamente? Bueno, en total es 220 millones de soles anuales, así es. Entonces, eso de ahí, como te digo, ha sido recibido para su análisis y hay un avance significativo en cuanto a las bases que estamos en huelga. Pero nosotros todavía, como te digo, con calma esperamos que se incorpore esa discusión complementaria y que se apruebe la ley de presupuesto. En todo caso, esta propuesta, ¿cuándo sería debatida en el Pleno del Congreso? ¿Les han adelantado esa fecha o todavía está por verse? No, el Poder Legislativo tiene otra dinámica. Entonces, lo que corresponde, el Poder Ejecutivo debe enviar esa propuesta técnica para que se incorpore al dictamen y ahí debatirlo. Hoy día, a partir de las 10, ya empezaba el debate, pero hay diversos sectores, salud, educación, transporte y vivienda. Posiblemente, las sesiones de la Comisión de Presupuestos para discutir el dictamen será toda esta semana y esperamos que se incorpore esa disposición. La huelga va a continuar todavía. Esta huelga indefinida que ya inició prácticamente hace... Estamos a pocos días desde que ya se cumplan los dos meses de huelga y hay que recordar que son 17.000 estudiantes de esta Casa Superior de Estudios que por el momento no están teniendo clases. Ahora, es una huelga que no viene de ahora, ya son bastantes años que los docentes siempre requieren este mayor salario, sobre todo la homologación de los sueldos con los magistrados del Poder Ejecutivo. ¿Usted considera que a la par también es necesario que los docentes sean evaluados para certificar la calidad de estudios? ¿Cuál es su postura con respecto a la asumida? A ver, con respecto a la evaluación, los profesores somos en la universidad evaluados cada semestre por los estudiantes, ahí tenemos los resultados, los directores de departamento nos comunican y si hay algo que superar, normal, nosotros accedemos. Por ejemplo, también para poder nosotros ser ascendidos de categoría, somos evaluados con exigencia al máximo, ¿no? Tenemos que tener un ocultaje, tenemos que tener artículos publicados en revistas indexadas, tenemos que tener participación en conferencias, no solamente 12 a la 2, sino también como ponente. O sea, una serie de aspectos que hacen que el docente siempre esté en mejores condiciones de poder dar sus clases, ¿no? Eso sí es parte del proceso que nosotros los docentes tenemos, ¿no? Y con respecto a la SUNEDO, la SUNEDO, pues, ahorita este es un proceso de, digamos, sigue observando, sigue evaluando la calidad de la educación universitaria. ¿De acuerdo con eso? No, siempre nosotros hemos considerado lo siguiente, que debe haber un ente que haga seguimiento, monitoreo, sugerencias al tema del funcionamiento universal, lo que tiene que ver con la calidad. Pero si lo que nosotros rechazamos era el intervencionismo de la SUNEDO, en cuanto se refiere a los planes curriculares, en cuanto se refiere a los sílabos, en cuanto se refiere a los procesos administrativos, ¿no? En eso sí, nosotros hemos cuestionado duramente, ¿no? ¿De qué manera ustedes están viendo la autonomía universitaria? ¿Hasta qué punto una universidad puede, por ejemplo, hacer huelgas sin que, digamos, haya un pronunciamiento por parte de otras entidades del Estado? Bueno, la huelga es un derecho universal, no tan en la Constitución, inclusive. Este, y hay pactos internacionales, los trabajadores públicos, se toman cuidado también, como tenemos ese derecho, cuando incumplen nuestros derechos laborales, nosotros tenemos esa libertad, como organización sindical, de decidir una huelga. En este caso, por ejemplo, el Estado no cumple con esos derechos laborales que nosotros tenemos, que están contemplados en la ley universitaria, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que el artículo 96 está establecido en la ley, señala precisamente qué cosa, cómo debemos recibir nuestras remuneraciones, y es por eso que hemos salido, ¿no? A la lucha, a la huelga, ¿no? Entonces, pero lo importante es para que la teleaudiencia tenga esta información, nosotros hemos logrado ya el año pasado un monto que está acercándose poco a poco, este año también, entonces ojalá que nos atiendan para el próximo año ya no estén dándose estas situaciones, ¿no? ¿Esta huelga se va a radicalizar, es decir, va a haber otras medidas de protesta por parte de los docentes, o nada más el hecho de que no se estén realizando las clases ahora? No, no, sí, seguimos nosotros en la huelga, se sigue el proceso de radicalización, los colegas de Tumbes hoy día, perdón, de Puno tienen actividades fuertes, de igual manera en el centro, en el sur del país, acá también nosotros tenemos hoy día una asamblea para informar sobre los avances de las gestiones que se vienen haciendo en Lima. Muchas gracias, entonces, comenzamos con el presidente, el secretario general del SUDUNT, Enrique Felipe Obando, sobre la huelga, nos ha señalado que va a continuar, debido a que aún no hay una propuesta exacta sobre el incremento de remuneración de los docentes. Somos Sol TV, siempre los primeros en Información Regional, regresamos contigo, Armando, Estudios Centrales. Muchas gracias, Adrián, por la información, bueno, dos meses ya preocupan, y se ha anunciado que los estudiantes van a ir hasta enero y febrero para tratar de recuperar estas horas que no se han hecho efectivas en cuanto a clases diarias en la Universidad Nacional de Trujillo.